Estuve pensando en lo que pasó Si anoche entre mis brazos tu piel se estremeció Anduve caminando, fumando sin parar Y el último cigarro fue el que me hizo llorar O fue aquel tequila el que me hizo entender Que tengo que olvidarte, tengo que obedecer Y amanecí visitando bares Y no encontré una solución Y recorrí aquellos lugares Donde paseábamos tú y yo Ay amor, amor, ¿por qué no vienes? Ay amor, amor, oh no vuelvas más Déjame llorar Déjame soñar Déjame llorar, amor, por favor, oh no vuelvas más Déjame llorar Déjame soñar Déjame llorar, amor, por favor, oh no vuelvas más Música 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 Habitando bares y no encontré una solución Y recorrí aquellos lugares donde paseábamos tú y yo Ay amor, amor, ¿por qué no vienes? Ay amor, amor, oh no vuelvas más Déjame llorar, déjame soñar Déjame llorar amor, por favor, oh no vuelvas más Déjame llorar, déjame llorar, déjame soñar Déjame llorar amor, por favor, oh no vuelvas más Música 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 Música